Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Eficacia terapéutica y tasa de efectos secundarios entre las formulaciones de metformina. La metformina se prescribe principalmente para la diabetes mellitus tipo 2, aunque también en casos de síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional y obesidad. Sin embargo, una barrera importante para su uso es la alta incidencia de efectos secundarios, particularmente a nivel gastrointestinal. Por lo anterior, es posible que las diferentes formulaciones de esta biguanida puedan tener perfiles significativamente distintos. En este contexto, en una reciente investigación, se compararon la eficacia y los efectos secundarios de metformina de liberación inmediata, de liberación prolongada y de liberación retardada. Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos especializadas para recabar estudios aleatorizados que hayan evaluado las formulaciones de metformina administradas en adultos para su posterior metanálisis. Las medidas de resultado fueron el cambio de la glucosa plasmática en ayuno, la hemoglobina glucosilada, el peso, el índice de masa corporal, el perfil de lípidos y los efectos secundarios. De 15 estudios incluidos, no se observaron diferencias significativas entre la eficacia de las distintas formulaciones sobre la glucosa plasmática en ayuno. Asimismo, con el uso de metformina de liberación inmediata y de liberación prolongada, se identificaron reducciones de colesterol LDL y del peso, así como menores efectos gastrointestinales. Los autores concluyeron que todas las formulaciones tienen la misma eficacia en términos de control glucémico, aunque la metformina de liberación prolongada se asoció con una disminución del colesterol LDL y menor incidencia de efectos secundarios, lo cual podría mejorar el cumplimiento del tratamiento. Factores de riesgo cardiovascular no detectados en supervivientes de cáncer testicular Desde la introducción de la quimioterapia basada en platino, la supervivencia de los pacientes con cáncer testicular ha mejorado sustancialmente. No obstante, investigaciones previas han demostrado que esta intervención terapéutica se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, probablemente como resultado del daño vascular. Por lo anterior, un nuevo estudio analizó los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares posterior al tratamiento del cáncer testicular, así como la calidad de vida de los supervivientes. Se diseñó una cohorte multicéntrica que incluyó a 4,748 pacientes, tratados contra el cáncer de testículo, quienes fueron evaluados para identificar determinadas cardiopatías. Por consiguiente, aquellos que las desarrollaron en conjunto con una subcorte aleatoria recibieron un cuestionario sobre factores de riesgo cardiometabólico y calidad de vida. Además, a un grupo de respondedores de dicha subcorte se les realizó una evaluación clínica. Después de un seguimiento medio de 16 años, se encontró que 272 pacientes desarrollaron enfermedad cardiovascular. Asimismo, distintos eventos como la quimioterapia con cisplatino y el paquismo se asociaron con un mayor riesgo cardiovascular. Los supervivientes con dichos trastornos informaron una calidad de vida inferior en los dominios físicos. Aquellos que fueron evaluados clínicamente, el 86% tenía dislipidemia, el 50% hipertensión y el 35% síndrome metabólico, independientemente del tratamiento. Los investigadores concluyeron que muchos supervivientes tienen factores de riesgo cardiovascular no detectados. Por lo tanto, se aboga por ajustes tempranos en el estilo de vida y un seguimiento de por vida. Lesión renal aguda posterior a trasplante hepático ortotópico. La lesión renal aguda, post-trasplante hepático ortotópico, tiene una incidencia aproximada del 17 al 95% y se asocia con el requerimiento de terapia de sustitución renal, progresión a enfermedad renal crónica, falla del injerto y aumento de la mortalidad. En México, solo un estudio ha descrito la incidencia de este evento. Por su parte, una nueva investigación buscó conocer la incidencia de lesión renal aguda en los primeros siete días post-trasplante e identificar los factores de riesgo asociados. Se realizó un análisis observacional y retrospectivo en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, en el que se incluyeron a pacientes a quienes se les practicó un trasplante hepático. Se evaluaron variables pre-trans y post-quirúrgicas. De los 45 participantes, 19 desarrollaron lesión renal aguda. En el análisis univariado, el nitrógeno ureico en sangre, la urea, la puntuación MELT-NA, la hipotensión intraoperatoria, el tiempo de la unidad de terapia hospitalaria, se asociaron significativamente con lesión renal aguda. En el análisis multivariado, solo la puntuación MELT-NA, pre-quirúrgica, la hipotensión intraoperatoria y el tiempo en terapia intensiva permanecieron asociados de manera significativa con la lesión renal post-transplante hepático. Finalmente, los autores señalaron que la incidencia de este trastorno fue más baja que lo reportado en México y en estudios internacionales. Además, los principales factores de riesgo asociados fueron la puntuación MELT-NA, la hipotensión transquirúrgica y la estancia en terapia intensiva. Efecto de la semaglutida en el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. La diabetes mellitus tipo 2 es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, la cual afecta a más de medio billón de personas en el mundo e implica un riesgo elevado de eventos cardiovasculares y muerte. En estos pacientes, el uso de finrenona, inhibidores del sistema renina-angiotensina e inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa, ha demostrado un efecto nefroprotector. Sin embargo, muchos pacientes continúan presentando pérdida de la función renal. En este contexto, el ensayo FLOW evaluó la eficacia y seguridad de la semaglutida, un agonista GLP-1, en la prevención de la falla renal en pacientes diabéticos. En este ensayo clínico doble ciego llevado a cabo en 28 países, se incluyeron a más de 3.000 pacientes adultos con diagnóstico de diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, quienes fueron aleatorizados para recibir un miligramo de semaglutida subcutánea cada semana o bien placebo. En promedio, los pacientes fueron seguidos por 3.4 años, durante los cuales ocurrieron eventos renales mayores en 331 pacientes del grupo intervenido frente a 410 pacientes en el grupo control, lo que representa una reducción del riesgo del 24%. Además, se reportó que en el grupo de semaglutida, el riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores y muerte por cualquier causa también fue menor, con un riesgo del 18% y 20% respectivamente. Por último, la disminución anual de la tasa de filtración glomerular fue significativamente más lenta en el grupo intervenido. Estos resultados sugieren que la semaglutida puede ser una opción terapéutica efectiva para reducir los riesgos de progresión de la enfermedad renal y mejorar la supervivencia en esta población de alto riesgo. Neuritis óptica, glucocorticoides e incidencia de efectos adversos. La neuritis óptica aguda es una inflamación focal del nervio óptico que causa pérdida de la visión en adultos jóvenes. Los tipos más frecuentes de esta enfermedad son neuritis óptica idiopática y asociada con esclerosis múltiple, lo que representa el 30 y 57% de los casos respectivamente. Frecuentemente se trata con altas dosis de glucocorticoides durante 3 a 5 días, seguidos de una reducción gradual de los mismos. Sin embargo, este tratamiento no tiene beneficios a largo plazo en la función visual de pacientes con los dos tipos más frecuentes de neuritis y sus beneficios a corto plazo son marginales. Debido a esto, un estudio retrospectivo y longitudinal llevado a cabo en Estados Unidos buscó comparar la incidencia de efectos adversos en pacientes con neuritis óptica tratados con glucocorticoides frente a aquellos que no recibieron dicho tratamiento. En el estudio se incluyeron los datos de más de 14.000 pacientes adultos con diagnóstico de neuritis óptica, registrando la administración de glucocorticoides sistémicos en los 90 días posteriores al diagnóstico inicial y la incidencia de efectos adversos asociados a estos medicamentos. Se reportó que el 15.7% de los participantes recibió glucocorticoides, que la duración promedio del tratamiento fue de 10 días. En cuanto a los efectos adversos, se encontró que ocurrieron en el 16% de los pacientes que recibieron glucocorticoides en comparación con el 12.2% de aquellos que no lo recibieron, incluyendo efectos graves como trastornos del ánimo, hiperglucemia y eventos tromboembólicos venosos. Estos resultados subrayan la necesidad de una evaluación cuidadosa del riesgo-beneficio al considerar su uso en pacientes con neuritis óptica. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimet la sección de publicaciones donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión.